Yo creo que es muy importante siempre volver a la raíz, volver al origen. Mi padre tenía una fascinación por el diseño japonés, por la elegancia que conlleva, por los tonos naturales que llevan también y también por lo importante que es el tatami en la cultura. Le gustaba tanto que cuando él empezó el proyecto le quiso hacer un tapete inspirado en el tatami japonés. Y sí, yo creo que en esta colección en particular es muy lindo poder volver a traer los diseños de él a la vida. Era el papá héroe, no era el papá normal y toda esa energía se transmitía en su crear. El legado más grande que me dejó mi papá no solo ha sido esa creatividad a nivel de trabajo, o de diseño o de crear algo, sino esa creatividad a la hora de vivir la vida. Y me llena mucho, me llena mucho recordarlo, me llena mucho saber que desde el cielo él está viendo lo que hemos logrado con Verdi, que de alguna forma una creación de él que se le sembró y hoy en día estamos aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!